¿Qué tal, guapísimos? Buenos días. Me habéis dado varios consejos en el vídeo anterior, quiero que le echemos un vistazo. Vale, me habéis dado también el primero, los he leído, ¿vale? Os he dado un me gusta. Pero me habéis dicho aquí cositas interesantes, como por ejemplo... Bueno, gracias a Daniel por este comentario y a JCR, que tiene mucha ansia. Que subamos la confianza con Francia, chicos. Que subamos la confianza con Francia y que hagamos una flota. Así que vamos a intentar hacerlo. De hecho, estuve probando ayer, en plan a modo de prueba, a subirle la confianza. Y aunque le suba la confianza, no viene inmediatamente, ¿vale? Si le sube la confianza en 5, se pone en 55 y está más cerca de querer venir a la guerra contra Castilla, ¿vale? O sea, sí que es cierto. Vale, en plan... A ver qué bajo esto. ¿Veis que está en 30 de 60? Pues se pone en 35 de 60, si se la subo, ¿vale? Así que se la vamos a ir subiendo, pero quiero hacerlo cuando tengamos 20 favores acumulados, ¿vale? Vamos a ir acumulando de momento favores tranquilamente. Y no os preocupéis porque tenemos zona de expansión, ¿vale? Tenemos zona de expansión. Obviamente Portugal sería como una de ellas, pero lo que vamos a hacer va a ser atacar a nuestros amigos ingleses. Y lo que vamos a intentar va a ser meternos en Inglaterra, ¿vale? Aún no tengo la reclamación, si no me equivoco, las pesquerías vascas nos da reclamaciones en el área de Munster, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer barcos. Como también me lo habéis sugerido, pues bueno, vamos a hacer barcos. Vamos a empezar haciendo 5 barcos de transporte, que es un poco lo que nos pide la misión, ¿vale? Y después vamos a sacar, a ver, sinceramente, galeras para combatir el Mediterráneo. Me parece un poco estúpido porque en principio la idea no es combatir el Mediterráneo. Carracas medievales son muy caras para sacarlas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser barcos comerciales. Vamos a intentar sacar unos... no sé, unos cuantos, ¿vale? No me quiero pulir la pasta del todo. Pero bueno, de momento vamos a esperar. La idea ahora es que termine la tregua con Inglaterra y si vamos muy sobrados de puntos, lo que haremos es ir subiendo las ideas de influencia, que nos van a venir bien. Eventualmente Aragón se volverá leal y le podremos integrar, ¿vale? Pero de momento es un poquito lo que hay. ¿Puedo hacer algún edificio interesante? Marineros, pero no dan especialmente muchos. Dinero, aquí podríamos sacar un poquito. Producción. Producción, cuando tengamos la tecnología administrativa, tenemos que hacer en Navarra. Navarra que era vino, si no me equivoco, ¿no? Ah, es hierro, pues está bastante bien. Y si conquistásemos alguna provincia de España, como la mancha, estaría muy bien también. Aunque no sé si me interesa casi más pillar provincias costeras. Obviamente Toledo está muy bien también. Vizcaya también está muy bien. Vale, pero de momento paciencia. Pocas quedas de la corona. Aprovechamos y confiscamos, ¿o qué? A ver qué me piden hacer. Desarrollar Zaragoza a 7. A ver, me gusta. Me gusta. Me gusta, pero es que quiero subir esto. Quiero subir esto, perdón. Opinión de Venecia. No estaría un diplomático de nivel 1 barato. Eso me gusta un montón. Vale. Vale, vale, pues podemos subir opinión con Venecia. Voy a hacer un mercado en Zaragoza y no estaría uno de producción. Eso me gusta también. Venga, vamos a hacer el mercado en Zaragoza. En Aragoy, perdón. Vamos a meternos en el rol de esta campaña. Vale, ya con una parte del dinero que podamos. Obviamente se nos acaba la tregua y voy a ir revisando, por supuesto, si Castilla, si Francia quiere eventualmente venir a la vela. Vale. El problema es que hemos desperdiciado un poco puntos diplomáticos. Mirad que no se ha puesto de rival, quizá. Es una flauta. Hemos desperdiciado algunos favores. Es lo único, la única putada. Vale. Igual me quito los caballos, que me lo habéis ofertido también. Vamos a entrenar tranquilamente. Y eso, invadiremos Inglaterra en el 87. Vale. En tres años vamos a invadir Inglaterra. La idea es conquistar burdeos. Como digo, la idea es conquistar burdeos. Y ojalá meternos en Irlanda. Meternos en Irlanda sería algo bastante guay. Sobre todo, como digo, porque vamos a ganar reclamación en toda este área. Entonces esto lo podríamos empezar a invadir cuando tengamos unos pocos barcos. Vale. Y algo de ejército. O sea... No se pueden hacer a las bravas, pero bueno, es algo que tenemos... Es una opción que tenemos disponible si queremos. Vale. Napoles apoya la independencia de Aragón. Solo apoya a Napoles en principio, lo cual está bien. Y eso, mientras ando a acumular favores con Francia. Cuando lleguemos a 20 le subiremos confianza, vale. Y se la iremos subiendo poco a poco. Si pusiera Castilla de rival, pues estaría bien, ¿no? Estaría bastante, bastante bien. Pero bueno. Tengo que hacer dos transportes más. ¿Verdad? Y no los he hecho. Creo que no he puesto a hacer dos transportes más. Vamos a ponerlos aquí. Va en la bahía de Cantabria. Y eso, Burdeos creo que es una provincia decente. Tiene vino. 21 de desarrollo. Está bastante, bastante bien. De hecho, sería bastante cara hacer la core. Obviamente Francia la querrá. Nos saca la costa Túnez. Eso es una putada, porque además nos da devastación. Es bastante putada, la verdad. Podemos subir la idea. Estamos a 7 años de la tecnología. Ahora no tengo prisa por pillar la idea. No me aporta absolutamente nada pillar esta idea. Así que de momento no lo vamos a hacer. Vamos a acumular los puntos. Pero ya... Bueno, si me di innovación... No me di innovación. O sea que sudando polla este momento. ¿Y qué más tenemos para hacer por aquí? Inglaterra declara la guerra nuevamente. Escocia, vale. No podemos hacer nada. Dominar España. Construir edificios. Esta es la típica, ¿no? Cinco iglesias y cinco talleres. Adquirir súbitos, que sería tener dos vasallos. Esto estaría muy bien. Derecho sobre Gascuña. ¿Qué sería hacernos con provincias del sur de Francia? Eso obviamente hasta que no tengamos España entera. Nada. Y la unión con Francia que luego nos da, ¿no? Luego una unión personal con Francia estaría muy guapa. Pues nada, vamos a tirar por las pesquerías vascas. Vamos a intentar tirar un poco por esto. Esto acaba llevándonos un poco a la colonización de América. No me interesa especialmente, la verdad. Pero bueno, puede que lo hagamos, ¿no? Entonces hacia los enemigos. Mira que le hicimos perder opinión, ¿eh? Pero no bastó. Vale, vamos a pedir la tecnología seis. Y ahora sí que voy a hacer el taller en Navarra. Nos da bastante pasta. Y podemos aprobar la ley del eléctrico con Tuvernium. Por cierto, que me dijisteis que podíamos financiar... Pedir una indulgencia para los pecados. Que nos dé más influencia para el año. Esto está bien. Si queremos gastar pasta. Vale, chicos. Y nos han dejado de pagar reparaciones. O sea que perdemos dinero. Vale, pues con cuidado ahora, ¿vale? No quiero pillar deudas. O demasiadas deudas. Y eso, la idea es atacar ahora a Inglaterra y después atacamos a Munster y tal, ¿vale? Atacamos un poco por esa zona. Obviamente, si hay mejores ideas económicas y cosas así, ya lo sé. Pero de momento es lo que hay, ¿vale? Lo bueno que aquí... Bueno, la siguiente pillamos otro grupo de ideas. Creo que teníamos que pillar religiosas. Religiosas, macho. Que no nos va a venir mal. Tampoco, pero... Sobre todo si invadiríamos el norte de África nos vendrían muy bien. Pero bueno, tampoco son ideas que nos vayan a salvar muchísimo el culo, como podemos imaginar. Vale, ya solo nos faltan esos dos barcos. Octubre del 86. Y esto era... Julio del 87. Acá también es que hemos perdido ciertos bonus. Vale, pues ahora en enero dejaremos de entrar al ejército. Y sobre todo la prioridad, obviamente, es tomar burdeos. Ojalá se aliaran estos con Castilla, pero ahora no lo harán. No sé muy bien por qué, la verdad. Y si Portugal quisiera venir, estaría muy guapo también. No sé si va a querer venir. No. Gildare y Jofali, eh. Gildare y Jofali, eh. Gildare y Jofali, chicos. Igual podemos meternos de alguna manera en... Confisqué tierras. Al final no confisqué, ¿verdad? Voy a esperar a que pase un mes Llegaré en marzo A ver si ganamos Es boss, que creo que no ganaré Uf, menos mal Vale Vale Voy a subirle confianza a Francia Tienen que ser muy colegas nuestros De momento Vale, eso Nuestra prioridad es pillar nosotros Inglaterra Espero que vengan a la guerra, tío Yo creo que sí que querrán venir a la guerra Son rivales No van a tener tregua O sea que deberían venir Vale, eso, pillaremos alguna deuda Varias, supongo, en esta guerra Pero bueno, supongo que por algo positivo Viene Francia Me costará diez favores Kildare y Ofali Ofali es este Y Kildare What? Cojones, tío Aquí Vale Podríamos intentar conquistarlo Y Leinster Podríamos intentar conquistar Kildare Y quitarle estas dos provincias de Inglaterra Pero tendríamos que tener más flota que ellos No sé si eso va a ser posible Bueno, les ponemos de cobeligerantes de momento Y a ver qué tal se da De momento yo ocupo burdeos Que es nuestro objetivo primordial He declarado por burdeos, vale Y a ver si conseguimos desembarcar en Inglaterra Ojalá Mira, acaban de integrarse aquí algo los franceses Vale, debería completar la misión ahora Por pesquerías vascas Los vascos tienen una antigua tradición pesquera Ahora que hemos reclamado la costa Podemos promover la industria pesquera a nivel estatal Más impuestos nacionales durante 20 años Y derechos en Munster En toda esta área Vale, el tema es ¿Yo podría desembarcar aquí? ¿Sin que nos haga polvo la flota inglesa? Seguramente no Y además ya tienen Calais Uf, esta guerra va a ser larga Es que la flota francesa no ganará la inglesa ni de coño Tenemos más pesados que ellos Y muchas más tropas Intento hacer un desembarco Intento hacer un desembarco en Mith Es que van a tener más tropas que yo Es que yo desembarco 5k Creo que tenemos que esperar un poco A ver qué hace la flota francesa A ver, aquí están bloqueando de chill Vamos a intentar meternos A ver, si me petan la flota es una putada grande Porque somos un país súper pobre Vale, me gustaría traer más tropas Antes de nada Voy a dejar esas ahí quietas Igual me los revientan ahora A ver, una mala son 5.000 hombres que perdemos Vale Y aquí lo mismo Entonces ahora intentamos tomar Kildare A no ser que está haciendo la flota inglesa Parece que Aragón ha movido su flota Es raro Muy raro Vale, hay batalla naval aquí Nos pilla la flota inglesa Voy a intentar atacar aquí mientras Vale, pues esto es una putada obviamente Y no creo que Francia venga con toda su flota ahora A ver, si ha sido aquí algo igual puedo sacar generales Perdón, mercenarios Nada, aquí nos follan Ahí vienen con 4 pesados Francia tiene 2 Igual nos da tiempo a retirarnos Si Francia movía toda esta flota Canal de San Jorge, 22 de diciembre Nos van a reventar Me voy a retirar Me voy a retirar No he perdido ningún barco Ha perdido Francia un barco pesado No ilusiona mucho la verdad Vale, estos aquí no han reforzado No sé por qué Vale, pues aquí nos la vamos a jugar A ver si capturamos algo Pero ya digo No voy a poder colocar más tropas Me temo Castilla paga la deuda de Portugal Vale Vale Vamos a poner impuestos de guerra Venga Si ganamos un poquito más de dinero Pues nada Aquí pendientes de que termine este asedio No sé si puedo hacer aquí algo Voy a ponerle la reputación diplomática Para sacar más favores con Francia Modificador de poder militar relativo Eso nos jode bastante Tío A ver si podemos Expandirnos Joder Capturar aquí algunas provincias Estaría muy guay Pero no sé por qué Francia no se anima Quiero decir Su flota sería superior a la de A la de Castilla Vale Me han pillado aquí los ingleses Bueno Pues como era de esperar Nos revientan aquí Pues nada Va a ser guerra larga chicos Va a ser guerra larga Y esperando a que A ver Puedo pedir acceso de fondeo Intentar sacar estas tropas No me da Pero por poco Voy a subir las relaciones Intentamos sacar estos barcos de aquí Pero nada Van a estar aquí bloqueando Los ingleses Yo tengo el objetivo de guerra y tal Quiero decir que Al final me lo acabarán dando Y más cuando se le baje el entusiasmo y eso Pero es una putada No rascar más de esta guerra Ah lo que podemos hacer en las siguientes Es atacar a estos Pequeñitos Sabéis Tomar monster Por nuestro lado Tomamos monster por nuestro lado Y Y ya A por ahí de aquí Atacar Es un poco lo que se me ocurre Erleinster No me da derecho de fondeo todavía Porque es neutral conmigo Vale Y me han eniquilado el ejército Así que nada Pues nada Ya es full pasar el tiempo Hasta que les salga de las narices Pues Darnos cosas Y voy a crear tropas Tendré que hacer 5.000 soldados más Vale pues nada A tener paciencia No es la guerra que me hubiera gustado Obviamente Pero bueno Y la lástima es que tampoco le podemos dar nada a Francia Claro pero aquí contábamos un poco Con que Francia hiciera algo por su lado Que no ha sido el caso La verdad Aquí en 3 años pillaríamos esto Vale Y aquí vamos bastante atrasados En En administrativo Su entusiasmo está en 15 Supongo que habrá que esperar a que caiga Del todo El entusiasmo Me pregunto si Portugal en algún momento Quería atacar a Castilla Nada Es ir con actitud mal Hacia los enemigos Es que no sé cuánto mosqueará Esto A Francia ¿Sabéis? Es un poco la duda Que tengo Claro Habría que sacar cañones También Nada Voy a hacer full infantería De momento Hasta que no seamos un país rico De hecho Podríamos estar entrenando Mientras tanto Sería esta buena idea Vale Voy a sacar todas las topas Que podamos Vamos a poner un general Al rey mismamente Vale Nos reclaman Calatayuz A ver A ver si le podemos hacer Una guerra a Castilla Tío En el capítulo de hoy Me molaría bastante Dos años para esto Casa de Beaumont Vale El heredero es un 1-6-5 Vale El rey está bien Este está decente El heredero No me gusta muchísimo No me gusta mucho La verdad Voy a crear tropas Primero Y luego reclutaremos Al consejero Dos más Tengo que hacer ¿No? Tres más Tres soldados más Nada Y mientras tanto Hacemos tiempo Con lo de Inglaterra Claro que esta guerra Perfectamente la podríamos Librar Sin Sin llamar a Francia ¿Sabéis? Quizás hubiera sido Hasta lo suyo Está en 14 Vamos a aceptar El matrimonio de Portugal De momento Portugal me molaría Invadirle Pero quiero hacer un caminito ¿Vale? Por Castilla Castilla apoya La independencia De Aragón Igual nos la intentan liar Joder 50 de administrativo Me mata un montón Pero esto van a ser Muchas deudas Puta madre Castilla apoya La independencia De Aragón Hay que llevarse bien Con Francia Supongo que en 70 O así se pondrán Ya que confían En nosotros Y nos querrán ayudar Espero Podría pillar ya Alguna de influencia Tío Dejad de quitarme Poder administrativo Coño Aparte perder prestigio Es muy malo Tío Para las relaciones Internacionales Es muy muy malo Vale 26 de 33 Pues nada Full paciencia Que no sé Si sentará muy mal Esto a Francia Yo supongo que sí Que en algún momento Pues estarán ya mosqueados ¿No? ¿Cuántas deudas tengo? Una Vale ¿Podría vender títulos? No No debería No debería Porque estamos cerca Además de ponernos bien Una iglesia en Zaragoza Y no es de impuestos Pues me gusta Relación con los mamelucos Producción en Calatayuz Me gusta esto más Vale Oh además estela Tío No lo sabía Vale Vamos a ratearlo Me gustaría Llegarme bien Con Francia La verdad Vale Y con esto Casi tendremos Para pagar la deuda Me falta un soldado Puede ser No Vale pues voy a poner consejero Vuelven a pagar la deuda de Portugal Bueno que se gaste en eso Castilla El dinero no está mal tampoco A Portugal le podríamos obligar A romper la alianza con Castilla Dentro de poco ¿Eh? Por cierto Lo haremos Tengo que hacer más flota también Obviamente barcos pesados ¿No? Pero si queremos invadir Munster y tal Probablemente necesitemos barcos de transporte Más Quiero decir Sucesión de Borgoña ¿Qué ha pasado? Socio menor de Brabante Ok Vale Podría desarrollar Con militar ¿No? Estamos en septiembre Tampoco mucho Pero hay alguna Si que sea barata Ojo Es que no me gusta mucho Ninguna para militar Esta la que más Vamos a darle un par de clics Esperamos el año Y pillamos las tecnologías Y de segundo grupo De ideas religiosas Yo os lo digo Y luego en terceras Ya pillaremos cosas Que no sean útiles De verdad Que de momento No estamos pudiendo pillar muchas Vale este me da paz ya Vale Estaría guapísimo Las reparaciones Tío Por duración de la guerra Puedo sacar 6 puntos más Vale voy a sacar 6 puntos más Vamos a rascarlo tío Porque si le podemos sacar oro O reparaciones O algo Estaría muy bien Tío Y aparte Estamos cómodos En la guerra Mirad Oh Desembarcan además Los ingleses Perfecto Se los van a reventar Los franceses Muy bien Más puntuación Más puntuación Más puntuación para nosotros Uf Igual ahora podríamos Ir a desembarcar Aquí Nada pero no vamos A calentarnos mucho Cuánto más nos puede dar Por duración 3 puntos más Full ratas Y aparte Ya casi tenemos Los 10 favores Con Francia Nuevamente Vale Vamos a pillar Todas las tecnologías Obviamente Seguimos mal En la administrativa Vale Y ahora sí que nos podemos Meter a full En la diplomática Vale Aquí ya podemos pillar Y aquí como he dicho Pillamos religiosas Que no nos valen De mucho Ya lo sabéis Pero Tenemos que pillarlas Por Por El objetivo De la campaña Hay una batalla naval Va a palmar Francia F Flota de Francia Retírate Vale No sé qué Retirar Vale Vale Ya no puedo Ya no puedo sacar Más puntuación Con lo que tenemos Vale Reparaciones Vale Perfecto Esto no nos lo va a dar Ni de coña Los atados Me dan igual Cores Me dan igual También Pues dinero Vale ¿Cuánto nos llevamos? Un 94 Bueno Ya hacemos Núcleo En burdeos Vale Entonces El tema es Cómo nos la Ingeniamos Ahora Para invadir Munster A ver Vamos a sacar Otros Barcos 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 de transporte Y Vale Inglaterra Nos pone rivales Vamos a sacar Algún barco De transporte Más Y vamos a tratar De Invadir Munster Vale Voy a mirar Ahora cómo está Lo de Castilla Por si acaso Ha cambiado La situación Con Francia Vale Nada Sigue muy lejos De querer venir Y de Confianza Están en 55 Tendría que ir Subiendo Se puede aumentar Ganando favores Se aumenta con el tiempo Mientras que Vais aliados O uno sea súbdito Del otro Vale Bro Pues necesitamos Seguir farmeándole Favores Con esto se pondría En 60 Pero es que No sé cómo funciona Voy a mirar la wiki Un momento Confidencia Es que no sé Cómo se llama Esto Nada Es que estos son Los rasgos Del Nada De momento Yo y un tuyo Que necesitamos Unos 60 O algo así O sea 70 Por lo menos Supongo Pero bueno Ya lo veremos A ver Debería confiscar Una última vez Va a haber rebeldes Debería confiscar Una última vez Vale Porque así ya Nos ponemos bien De De todo Y haremos Otro edicto En cuanto podamos Espero un mes más Y Vale Nambres Nos la intenta hacer Vale A ser rebeldes En Tarragona Vamos para allá Y ya con esto Estamos bien De tierras de la corona Y solo hay que esperar A que suba La lealtad De los Estamentos Que está bastante alta Así que guay Vamos a entrenar Me gustaría Tiene algún aliado Más Estamos bien De aliados En realidad Estamos en 3 de 4 A ver Hombre El Papa O Milán El Papa O Milán Estarían bien El Papa Igual nos mete En algún pollo También os digo De momento Voy a esperar Creo que estamos bien Pierdo Gano 1 Vale Mantimiento de consejeros Mantimiento estatal Mantimiento del ejército Vale Voy a quitar Los edictos estatales Vale 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 Entonces ¿Cómo sería Atacar a Munster Por ejemplo? No Esto no Podríamos hacer quizá Un mega vasallo Aquí En Irlanda No tiene ningún aliado It's free Vale Vamos a esperar Que se haga la flota Y vamos a atacarle Vale Necesito provincias Yo también Para mí Más que vasallos Pero vasallos Sería un poco Por 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 tener mejores Mejor las ideas ¿No? Un poco En mi opinión Que fueran más útiles Vamos a esperar Estos últimos barcos Tenía que hacer uno más Tenía que hacer varios más Si uno más Yo creo Me da igual De momento Lo importante Que tenemos más barcos De transporte Y no hay que hacer Como Ataques muy locos Y cuando tengamos Aquí ya como Un Pie de playa Ya va a ser más fácil Conquistar O eso piens Aquí nos van a dar Defensa de fortaleza Me gustaría hacer Una fortaleza en navarra Pero mucho Esto fuera más Defensivo La verdad Pero bueno A ver si nos podemos Expandir bien Por Por monster Y tal ¿Qué nos pide aquí? 10% El poder comercial En navarro Exploradores Vascos Pero es que Colonizar No quiero Tío No de primeras Al menos Luego si vamos Muy sobrados Pues sí Pero de primeras Preferiría que no La verdad Prefiero el prestigio Ahora mismo Necesito mucho prestigio Tío Mucha reputación Diplomática Diplomáticas nos habrían Venido muy bien También A realmente mejor Que las que estamos Pidiendo nos vendrían Bien casi cualquiera La verdad Voy a intentar Acumular dinero Por si ahora perdemos En guerra O lo que sea Y con los barcos De comercio Obviamente deberíamos Comerciar Creo que no sorprende A nadie Esa táctica Voy a sacar Un barco De transporte Más aquí No debería haber rebeldes Gascuña en principio Venga Vamos para allá Voy a esperar Que suba la moral A tope No saco al mirante En principio No es absurdo Vamos a intentar Sacar las ideas de influencia Todo lo rápido Que podamos Vamos a pillar Esta ya Es que la defensa De fortaleza Nos puede venir Muy bien Tenemos montañas Vamos a tener Más montañas Todavía Vengamos para allá Vamos a invadir Munster Que es Muy pequeñita Muy barata Y nos permite Estar más tochos Y desmont Y con él Vale Debería ser bastante fácil Invadir todo esto Lo que os digo Yo no sé Si nos interesaría Hacer aquí un mega vasallo O quizá Tener dos vasallos Por completar la misión Quizá esa no sería mala Esto nos da reputación No, con esta elección Diplomática Lo resto lo podríamos Con bar De alguna manera Vale Aquí vamos a hacer el estado Creo que nos interesa Y ya digo No voy a convertir Ninguna cultura Hasta que nos salga Más barato Vale Hasta que tengamos Las ideas completadas Religiosas Y Y de influencia Ya digo Lástima no haber rascado Más de la guerra Contra Inglaterra Pero Con suerte Cuando tengamos Toda esta zona Pues podremos invadir Mejor Inglaterra Aquí la idea Es conquistar Todos los pueblos Que podamos Vale Ahora invadiremos Cork Enseguida Cuando terminemos Esta guerra Lo malo Es que va a haber Mucho nacionalista Y tal Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Deberíamos estar tranquilos Aquí mientras tanto Total Hasta que Castilla No quiera venir O sea Hasta que Francia No quiera venir Una guerra contra Castilla Y esto es cuestión De sacarle Muchísima confianza O sea que Igual aquí Con suerte Capturamos algún barco Va y le podemos Sacar pasta También Ahora que lo pienso Aquí el core Deca la guerra Tirón Vale Tenemos que espabilar Nosotros por aquí Ahora en cuanto se reparen Estos voy a traer Más tropas Estos están aquí Invadiendo Podemos dejar Que conquisten Esto y lo aprovechamos Y mientras ya Cedíamos nosotros La capital Ya si pillamos Dos provincias En una sola guerra Venga un mes más Todas las provincias Que conquistemos Mejor A ver Siempre podemos Crear un vasallo Luego ¿No? Vale Vale Y tenemos que bloquear Aquí Vale Vale Me gustaría evitar El conflicto naval En principio Estamos en guerra También con Tirconel Que están aquí En el norte Aquí no tenemos Claim Y él tiene Conquista en todas Estas zonas Quizá Tirconel Vasallo Si nos deja Además tenemos Un hueco Tío Y así tendríamos Como Casus Belli Para conquistar Todo esto Vale Ormond Debería comérselo Desmond Si todo va bien Gratera ya no es Ya no es gran potencia Vale Si me gustaría evitar El conflicto naval No he desembarcado Las tropas Por cierto No es como que haga Mucha falta Pero bueno Podríamos llegar ya A Tirconel Tío porque así estamos Palmando más hombres En realidad Muere un mercader 15 de prestigio 50 educados Prefiero el prestigio Vale Podemos llegar efectivamente A Tirconel No quiero pelear No quiero pelear En principio No quiero liberar Esta provincia Tampoco Vale Vale Pues vamos a echar Primero a Tirconel De la guerra Su puerto Está aquí En el norte Vamos a bloquearle Uf aquí desgaste Bastante además Voy a bloquear Un par de tiradas Vale Me asedian esto O alguno de estabilidad De puta madre Y segunda idea Ah primera religiosa Pero no No lo vamos a pillar No no Quiero Quiero lo otro Ya son leales Mis Vale Perfecto Una dieta Navarra Con Va siempre Ni de coña Un campamento militar En Navarra Así que lo veo muy guay O un taller en burdeos Se llama bordele Casi me llama más esto Que la mano de obra Como que no le estamos Dando importancia Pero es típica cosa que Perdón Es límite Es límite de tropas No era mano de obra Vale Vale A ver si conquistan esto Es que no sé por qué No lo conquistan Está en guerra con Kildare también Debería quizá conquistar Kildare Mierda a mi flota Uf ya ves Vámonos Espera Que haga esta tirada Vale Nos vamos Mierda 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 Como hay una batalla naval Ahora la liamos Que flipas Tú me das acceso naval Menos mal Menos mal Vale 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 pues que termine esto Echamos esto de la guerra Y damos paz Supongo Si le avasallásemos Le daríamos esta guerra Entraríamos en guerra Con Leinster Sin que viniera Inglaterra Ah no Es conquistar este tío Voy a hacerle vasallo Y así menos problemas Y tú Fullanex Va y nos falta Hormones Vale Hemos misión realizada Adquirir subtítos Perfecto Menos cuestión Exión diplomática Esto habría que aprovecharlo Para integrar a Aragón La verdad Pero It's not the case Y este tampoco Tiene aliados Y nada Vamos a ponerlo Tengo un poco de estudio bélico Pero bueno No será Vale Vamos a ponernos aquí Voy a cancelar el acceso De fondeo Vale Y lo bueno Es que ahora tenemos Reclamaciones De nuestro vasallo Sobre todo a este área Entonces podemos Hacer más guerra Si queremos Mierda No estoy asediando yo Esto verdad Fuck Liada Bueno Atacaremos a quien sea Que se lo quede Venga A ver si subimos La tecnología administrativa Esto es un poco putada Se ha llegado Munster Munster que había dejado De existir ¿No? Escocia y Bretaña Vendría Francia Esta guerra Podríamos farmear Favores con Francia Seríamos provincias De De Bretaña En la paz general Y Escocia No es preocupante Escocia de hecho Sería un vasallo De la hostia Fijaros Fijaros El pedazo de vasallo Que sería Escocia Vamos allá Vale Y vamos a Francia Y vamos a Francia Lástima perder Los favores Con Francia Y tal Pero bueno Estamos en guerra Con este país También Vale Ormond Mientras que se Vayan haciendo Los cores Si es que se hacen Igual no se hacen Vale Podríamos llegar Habrá que intentar Llegar hasta aquí Vale Entonces No le quiero dar paz Separada A Bretaña Quiero dar paz A Bretaña En la paz general Para ganar favores Con Francia Para que vean Que le amamos Bien Bien Que peten la flota De Bretaña Y así desembarcamos En Escocia Y Escocia Lo vamos a vasallar Esto nos daba menos De eso de libertad ¿Verdad? Esto es importante No creo que Aragón Se ponga en positivo Gracias a eso La verdad Poder militar Vemos que casi Triplica nuestra fuerza Pero bueno Vale Con los aliados Que tiene y tal Flipas Vamos a intentar Desembarcar en Escocia Voy a ir haciendo Eso ya Buah Escocia vasallo Bueno Flipas Como lo pillemos Triconel es leal Mira No está mal Voy sin general Igual me estampo Igual me estampo Bueno También va de eso A veces ¿No? Hay que estamparse Y esas dos Las quiero conquistar En principio Quiero que sea Full anex Vale Perfecto Y hay que bloquear En este mar De aquí En el mar Del norte Vale Obviamente Hasta que no podamos Darle paz O sea Le quiero dar Primero paz Separada a Escocia Por vasallaje Y luego ya Pues nos podemos Dedicar a reconquistar Y reventar Inglaterra Me han sido Nantes Podríamos conquistar Nantes Nah A ver Si podríamos Pero prefiero Tocarle mucho más La polla a Francia En su territorio Ha desembarcado aquí Francia por cierto Sin general Y sin cañones Ni nada Así que Y está desembarcando Más Francia todavía Esto mismo Lo vas a tener que hacer Pero en Inglaterra Vale En Inglaterra Declararemos por Mifo Algo de esto Guerra de sucesión Terminado O sea Esto Ha hecho la misión Ha hecho la misión Austria de Polonia Puede ser A ver Nos ha costado Diez favores Que Francia Venga a la guerra Lo ideal sería Sacar más De diez favores No voy a poner esto Vamos a ir bien De fuerza de misionero Buah Escocia Vasallo está muy bien Y si salvásemos Esta flota Esta flota Mejor todavía Vale Perfecto Perfecto tío Vale A ver Y ahora en la paz general Mierda No tengo A Portugal hay que romper La alianza Como un castilla Por cierto Bueno Petamos la flota De Bretaña Tampoco pasa nada Vale Y ahora en la paz general Vamos a intentar Piarle provincias Vale A ver Quiero esto Y esto No es muy caro Vale Y para Francia Dieciocho favores Cuarenta y siete favores Vamos allá Y dinero Y dinero Perfecto Cincuenta y nueve favores Nos debe Francia ahora Vale Cincuenta y cinco De confianza Vamos a intentar Subírsela ahora Y ahora Ahora haremos los cores Podemos esperar Que nos baje un poco La expansión agresiva Perdón La El hastío Favores por confianza Puedo hacerlo Más veces Once de noviembre Del noventa y nueve Si no puedes Pamear esto En sesenta Confía en Navarra Para mantener Sus tratos Lo ponemos en setenta ¿No? Ya que estamos Vale Para renovaremos El matrimonio real Supongo Vale Voy a ponerlo en setenta Por si acaso Ah luego Francia va a ser Nuestra unión personal Cuando estemos Muy tochos Vale Plena confianza En setenta Vale Vale Esperamos a que baje esto ¿Esto es la militar? Si Voy a pillarlo por innovación Uf Es carísimo Es carísimo Es carísimo No voy a pillarlo Vale Voy a debear un poco De militar Vamos a dejarlo Así Vale Francia vendría una Hipotética guerra con Castilla No De todos modos De todos modos De todos modos Le podemos romper con Portugal Casi nos quitaremos Unas cuantas tropas De enfrente seguro Ahora vamos a esperar Un poquito más Igual si digo que se prepare Para ir a la guerra Se anima No lo sé Debería hacer más flota Pero de momento vamos a hacer los cores Me gustaría poner mejores consejeros También La verdad Podríamos seguir invadiendo Irlanda Si no También es una opción A ver Estamos 22 provincias A 12 Queda bastante Es que hay que darle Un buen bofetón A Castilla Tema es Tema siempre es Darle un buen bofetón A Castilla Estamos hablando 5 También por reparaciones Y tal Imagino Estamos a 6 años Con esto Vale Voy a pillar esta Y lo de Y lo de Castilla Ni de coña Lo de Aragón Ni de coña Lo acabaremos pillando Imagino De 2 Pero está a mitad de precio Voy a ponerlo También me paso de relaciones Ahora Y no me quiero quitar Ninguno Hay que pegarle Una pedazo de guerra A Inglaterra En cuanto podamos Cuando podíamos Debería ser corta La trago En 1500 Podemos Ya de hecho De hecho Viene Francia Claro Pero Es que no sé Si podemos pasar No sé si podemos pasar A ver Esto sería la hostia ¿No? Ganarlo A ver Francia Podés embarcar En mi territorio Pero es que no creo Que le ganemos Normalmente Tío Ni de coña Not yet A ver Si nos podemos poner Un poco más tochos Por aquí ¿No? Aquí vendría Inglaterra Aquí viene Kildare Puedo tomar ambas provincias Yo quería bajar El hastío bélico ¿No? Esperamos un poco Ahora es una guerra rápida ¿No? Kildare Buenas relaciones Su puta madre Bueno Vamos a conquistar Igualmente Igual con Ax Se lo doy a mi vasallo A Tirconel A esto no nos debería dar Demasiado hastío bélico Vamos a bloquear aquí Nace el colonialismo En Cádiz Vale Es Nos viene bien Está bien posicionado Cerca nuestro Y de límite de tropas 14 y 19 Esto habría que ir creándolo Si como tomo las dos Para mí Necesito provincias Yo al fin y al cabo Mierda batalla naval Quería evitarlo Me retiro Bueno igual capturamos algún barco Me han reforzado No No nos han hundido nada Lo cual supongo que es motivo de celebración Las conquistas las dos para mí ya está ¿No? Este tiene asedio Creo que tiene dos de asedio Este general Lo que me gustaría realmente O sea Inglaterra no es como locura Pegarle Lo que me gustaría realmente Es pegar a Castillo Pero claro A ver Le vamos a quitar la alianza Con Portugal Igual le podemos ganar En uno para uno Ya Pero Es que no lo sé Tío No esto no Esto Al que igual le podemos ganar En uno para uno Pero Voy a hacer todas las tropas Que podamos Cañones Ojalá Vale Pues Fulanex Ambos Para separar Podremos Sacarle más pasta Aquí debería haber rebeldes De todos modos Tenemos que dejar algo de tropas Vale Asiobelico están en dos Vamos a esperar a que baje Vale Y haremos los cores Sigo con muchísimo poder militar Lo cual está bien Nada Aragón No conseguimos que nos respete Ah No está tan lejos de fuerza De poder Militar Relativo Bueno Así es Muy lejos En plan Nos pueden Nos siguen medio triplicando Otras Luchando En otra guerra Y están en deuda Nápoles Y Venecia Hostia Otomano Que está Provenza Tirando UP A Nápoles Si Provenza Contra Contra el propio Nápoles Se ha tirado UP Provenza Bueno Pues yo que si Vale Que más quería hacer yo Flota Flota Vamos a sacar un par de barcos Y aquí la reforma Va a ser Ostras Estamos en la cuarta ya El coste de consejeros Como siempre Hago algún barco pesado Ni de coña Vamos a sacar Galeras Saco galeras siempre Si voy a sacar Barcos comerciales Vale Vamos a esperar 15 meses Ya miramos A ver la siguiente guerra Que podemos hacer Si va a ser Si va a ser Inglaterra Va a ser Castillo Quien va a ser A la Inglaterra No la veo mal Porque vendría Mucha gente Tío Y vienen aquí Menores De De Leinster Quiero decir O sea Vienen menores De Me entendéis Lo que no sé Si Francia Conseguirá hacer algo Ahora una mala Podemos ocupar Todas estas provincias De Inglaterra Yo lo que declararía Es rollo Por monstruo Algo así Rollo Algo que podamos Tomar Y si le podemos Devolver provincias Escocia y tal Bien Pero no contar Muy fuerte con eso Tampoco Sabéis Al menos aquí Tenemos Tropas A ver Desde luego Si A ver A ver Prestigio Y voy a traquear Y el resto de tropas Así vamos limpiando Rebeldes Que realmente Los rebeldes Podríamos utilizar Tratamiento severo La verdad No habría Más Edo problema Inglaterra ¿No? Le vamos a pegar Y sacaremos Mucho Mucha proyección De poder Navarra En 10 Tío Dejad de hacerme Desarrollar Navarra Macho Es que es Muy caro Voy a hacerlo Porque hoy Muy sobrado El poder militar Pero coño De la madre Carísimo Dío Y la conversión Cultural Eso ya la haremos ¿Vale? El guerra Contra Borgoña Obviamente Vamos a acudir No es una guerra En la que Yo vea Que debamos Ayudar Mucho La verdad Podríamos Hacerla De Ofali Mientras tanto No Ofali Es vasallo Todo esto Ya es territorio Inglés Voy a hacer Los cores Porque ahora Si acaso Subirá esto O sea que Más barato No va a ser Pido todo el prestigio Que podamos Vale Pues No sé Tenemos muchísima Confianza Con Francia A ver Podríamos ir Echarle un cable En esta guerra Para sacarle favores Y aquí Puedo sacar impuestos Y costos de construcción Y vamos a entrenar Vamos a esperar A los rebeldes Que saldrán Inevitablemente Tengo ganas De la guerra Contra Inglaterra Vamos a intentar Meterle aquí Reclamación Mith Por lo menos Si pueden Alguna más Mejor Y rollo Que el objetivo De guerra Sea esto Y tenerlo Controlado Y tal A una manera Le quitamos Irlanda entera ¿No? Entiendo que yo Sea capaz De defender Este territorio Espero que sí Obviamente Evitar toda Guerra naval Y mientras tanto Que Francia Acabe con sus Móviles Va Si conquistamos Inglaterra entera Estaremos muy bien Esto no baja Es que es poder Económico También Y la confianza A la confianza Se la podríamos subir No sé si tengo Favores con ellos No Ni uno Ya Portugal Eso le haremos Romper alianzas Pronto Esto vamos a acumular Y colonialismo Ni está Ni se le espera A ver Nos llevamos muy bien Con Portugal ¿No? Nos lo tendrían que vender Voy a dejar De congraciarme Con Portugal Voy a subirle relaciones Y luego volvemos A congraciarnos Con ellos Vale En cuanto Francia Termine esta guerra Miramos De atacar a Inglaterra Y si nos van saliendo Aquí rebeldes Pues ya los mataremos No deberían ser Demasiado problemáticos ¿Cuántas provincias Tenemos ya? 14 Necesitamos 9 provincias más 9 provincias más Son un montón Macho 9 A ver Que luego Las podemos conseguir fácil Sobre todo El poder administrativo Que nos vamos a quedar Super atrás Y tenemos que sacar Las ideas religiosas Que no sé Cómo coño Lo vamos a hacer La verdad Mirá Aquí nos va dando Reputación diplomática Esto nos va a venir muy bien Todo lo que sea Sacar favores Arcasidades de influencias También En realidad No tenemos ideas Que digas Están mal ¿Sabéis? Pero es como Tenemos que ir sacando Más y más O sea que Hay otras Que nos habrían venido Mejor probablemente ¿No? Vale Han echado holanda Es que si Inglaterra Se mete en alguna guerra La típica Que se mete Contra Dinamarca O en el sacro O alguna historia así Vale Esta tecnología No la vamos a subir En principio O sí Es que lo siguiente Viene bien Pero yo claro No me quiero quedar Aquí atrás Han hecho ni el huevo En esta guerra Yo La guerra Es sobre Borgoño Por puros núcleos Vale Aquí empiezan a meter Cosas Vale Termina la paz Un favor Vale Sigue viniendo Aquí esta gente Tomar la capital Londres Vamos a ir Por Ulster Por Mith 83.000 hombres Pero es que dudo mucho yo Que tengamos la superioridad No vale Si Aragón Viniera Probablemente sí O si viniera Portugal Por cierto Portugal Podría venir Guerra lejana Y desestabilizaría Francia está en deuda A ver Vamos a darle Y rollo Ocupamos toda Irlanda Y luego ya nos preocuparemos Ellos si me desembarcan En Irlanda Aunque venga Con todo su ejército Yo estoy seguro Que podríamos ganar Voy a dejar De mejores relaciones Aquí Lástima un poco Lo de Portugal Que no venga Pero bueno Vale Pues venga Por Mith Llamamos a Francia Y vamos allá Vamos a ocupar Todo esto rápidamente Vale Obviamente me van a bloquear Aquí Es lo normal Y no sé Si Escocia Podrá hacer Absolutamente algo Pero ojalá Rollo si Le metíamos una buena Guerra a Inglaterra Sería increíble Podríamos debilitarla Muchísimo Solo el hecho De conseguir desembarcar O que Francia Trajera aquí tropas O cualquier cosa No me quiero fijar mucho En ver que coño Hace Francia Porque no creo que haga mucho Estamos en cara Con Bremen También Igual podría Ni siquiera echarles Eso estaría guapo Voy a subir esto Claro que sí Que me da mejores Infantería Vamos a pillar esta La de Condota Y esperar a que terminen Los asedios Lo bueno es que son Vasallos Mierda 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 Puedo bloquear aquí Prefiero que me peten La flota Que me peten Las tropas Dime que llega A tiempo el bloc 20 de enero Mierda No sé No sé que se impone Si cruzan ellos Aquí le he liado Tío Me he confiado Llegan el mismo día Llegan el 20 de enero La flota Y estos No sé si cruzan Yo creo que sí que cruzan Igual deberían haberme pirado Vale Ha llegado la flota De Frisia Y por qué cruzan No deberían Igual es porque Controla ambos lados Del estrecho Ah yo estoy sin moral Pero ni de coña Para pelear esto Tengo más tech Mierda Cagadón hermanos Cagadón Cagadón que flipas Vale A ver Cagadón que flipáis Chicos Van con cañones Van con dos cañones Y no tengo aquí Ninguna fortaleza Para montar esto ¿Cómo no se ha bloqueado eso? Tendría que haber priorizado Tomar ulster Hostia no sé si debería Bueno Cagadón que van a estar freestyle Me van a traer todo Mierda tío Necesitamos que pasen meses Si pasan meses Y pillamos moral Se van a cruzar todo Necesitamos que pasen meses Mejor que cagada tío Y Francia es posible Que no haga absolutamente Nada en esta guerra No nos va a dar tiempo Me están trayendo Absolutamente todo Tío por cambiar De tropas Estoy aquí Una fortaleza Nada pero es que Francia Ya no tienen flota Es esta su flota Igual debería ayudarle Igual me puedo retirar Luego al norte Pues que necesitamos Conseguir moral Tengo tradición No tengo Esta general está bien Bueno Casi esta es mejor Es que sin moral No le vamos a ganar Puedo sacar el ejército Independiente A ver No me importaría Endeudarme Que flipas En esta guerra Ya me había pillado Los préstamos De los burgueses Igual lo hago todavía A estos 3000 Me los van a pillar A ver Quizá hacer algo de tiempo Con algunas tropas Es que si conseguiéramos Que pasase un mes 25 de febrero Estos se han salvado Es que es lo que digo Que vamos a estar Sin moral Igualmente Aquí tengo más tropas Que ellos Pero es que estamos Sin moral Si es que la puta Decesa Que debería Reforzar en esta batalla Si la ganamos Creo que tenemos La superioridad No Voy a intentarlo Se están retirando Eran barcos de transporte Voy a ayudar En esa batalla Igualmente Vale Me atacan Llegan el 28 de febrero Tío Que lástima Tío Que no llegue El 1 de marzo No puedo hacer nada Debería haber hecho Tierra quemada Quizás Podría haber hecho Tierra quemada Tío A estos tienen Moral Este justo va A pillar Se han comido Un menos 2 Y estos van a llegar Con moral No vamos a intentarlo Tío Si ganamos esta batalla Hay esperanza Me cago en la puta De oros No me lo creo No me lo creo Lo que me acaba De pasar Esto es muy mala suerte Hermanos Esto es muy mala suerte Hermanos Vale Y si me los retiro Aquí Me puedo retirar El 12 de marzo Igual la ganamos Esta A esta Está palmado Vale Hemos dicho El 12 de marzo Nada Ni de coña Ni de coña Este si que había Que retirarlo También 15 de marzo Vale Me lo han Aniquilado Con un mes Más Que hubiera pasado Tío Esto lo ganábamos CB moral 12 de marzo Vale Vale Aquí Vale Esto se lo come Inglaterra Vale Que me han aniquilado 4.000 hombres ¿No? Galugas Hay que sacar Toda la moral Que podamos Cada mes Que pase Es una victoria Para nosotros Aquí han jugado Un montón Los ingleses Vamos a Desmond Nuevamente Vale Perdemos mucha pasta Obviamente Mira Está desembarcando Francia Está trayendo algo Voy a cancelar Estos Porque estamos Full mercenarios Si De hecho Estoy pensando No podemos llegar A pillar esto ¿No? No Que lástima Porque serán más baratos Los mercenarios Nada Tiempo 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 Necesitamos tiempo Vale Vamos a llegar A mayo Vale El tema Es si hace Alguna batalla Buena Esto es bosque Por ejemplo Claro Pero estas Son batallas Defensivas Tengo una superioridad Naval ¿No? Puedo ponerme A bloquear Aquí El tema Es hacerle Ahora alguna Cazada Estos están Sin general Aquí Por ejemplo ¿Sabéis? Y esto Sería bosque También Bien Seguimos Sin moral Pero nuestras tropas Son mucho mejores Vale Les podemos ganar Es que seguía sin moral Yo tío Dime que pasó Un mes 27 de junio No Fuck Pues nada Chicos Lo vamos a dejar Por aquí Nos vemos En el siguiente Vídeo Chao Chao Un mes Un mes Un mes Un mes